Aquí estamos nosotros con el proyecto de microbeneficio Vista del Lago, San Francisco Tarrasú, San Carlos, ¿verdad? San Carlos, como les decía es un gusto muy grande que nos hayan visitado. ¿Cómo nace microbeneficio Vista del Lago? Desde el año 2010, 2009, 2010, iniciamos con el proyecto, no construyendo cosas, sino planeando el proyecto, analizando qué es lo que queremos, para dónde vamos. En algún momento de esos años pensamos, yo lo pensé, que quizás la actividad del café no tenía mucho futuro para los pequeños productores. En mi caso personal, llevaba mi café a una gran empresa, a una noble empresa que tenemos en la zona. Pero siempre estuvo en mí la idea de conocer un poquito más, no quedarme nada más con el simplemente producir y ya no saber mucho más del café. Dar un paso, dar un paso en el cual había que estar muy, muy consciente de que esto implicaba riesgos, que implicaba sacrificio, porque hay que sacrificar mucho. En el año 2012, 2013, se procesó la primera cosechita de café, ¿cuánto café? Fue una cantidad pequeña y venía la otra parte dura, mercado. ¿A dónde voy con esto? Pues se dieron las cosas, sí hay mercado, sí existe el mercado para los proyectos pequeños. Hay gente que son muy selectas y les gusta ver cosas diferentes, les gusta ver cosas diferentes y el micro beneficio tiene eso. Ya es la cuarta cosecha con esta que estamos trabajando. Hemos visto muchas cosas, hemos aprendido muchas cosas, hemos conocido mucha gente. Porque primeramente tiene que haber una motivación personal muy fuerte, tiene que haber una decisión muy tomada, muy analizada, con mucho tiempo de estar dando vueltas en la mente, en donde los miembros de la familia involucrada, ojalá todo es coincida, que es una alternativa, que es una buena opción para ellos, a quien lo vea de esa manera, a aquellas personas que digan, yo quiero, yo puedo desarrollar un proyecto de este tipo, yo lo recomiendo. A mí personalmente puedo decirles, me ha dado mucha satisfacción, ¿por qué? Porque asumimos un reto, asumimos un reto y nos hemos dado cuenta que sí se puede. Tendremos una hoquera ahí, y ustedes afuera no perciben un calor, como de, ¿está bien? Chapiche no, así, está concholado, no, es concholado. Funciona en cascarilla. La cascarilla del café es el combustible de la de color. Tuvimos el apoyo, tuvimos el apoyo de parte de Comesa Marcos, para poder adquirir la herramienta que hoy estamos subiendo, estamos trabajando. La forma como se hizo, para mí, creo que fue la más adecuada, la más guiable, con la que yo puedo trabajar. En el tiempo. En el tiempo, ¿por qué? Porque no voy presionado. Yo no voy presionado para decir, no, este, que tengo que pagarlo, ya lo voy solo. No, no, está bien pactado, de manera que, que siento, que puedo trabajar con toda la confianza, sin ninguna presión, sin ninguna presión. Y no me queda mucho más que decir que, que gracias a una empresa de la zona, gracias a una empresa de la zona, nosotros aquí estamos trabajando, haciendo los nuestros nuestros. Sí, sí, porque es una empresa que es de la zona, nació en la zona, conoce a la gente, conoce la actividad en la que, en la que trabajamos, se sabe que es un producto confiable y noble. Yo recomiendo, yo recomiendo a una empresa como COPE San Marcos, para trabajar con ellos, para trabajar con ellos. En el caso particular, en el momento que lo he necesitado, ahí han estado, ahí han estado, no me han cerrado la puerta, me he sentido bien acogido, y me han tendido la mano, me han tendido la mano. De lo muy bueno que tiene, es que ellos saben medir muy bien, saben medir muy bien los alcances que puede tener un proyecto de estos. Y en base a eso, pues, así es el respaldo que nosotros obtenemos. No nos arriesgan a más de lo que sea posible. Sentimos realmente que nos estamos entendiendo como familia, que estamos creciendo juntos. Ellos nos están ayudando a mi familia y a mí a crecer en lo que estamos haciendo, en la actividad que nos desarrollamos. El sistema para trabajar, excelente, excelente. El financiamiento para lo que tengamos que hacer, buenísimo. ¿Puedo preguntarle algo al muchacho? ¿Cómo lo pienso? ¿Bueno, sí. ¿Hernaldo? Para nosotros, como empresa, hemos tenido muy claro y tenemos muy, muy presente, que para que el buen funcionamiento del proyecto se dé, que sea exitoso, todo va de la mano. Y muy en especial, el trato humano, el recurso humano. Aquí nadie es más que nadie. Todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos y todos merecemos el mismo respeto. Con los muchachos que nos colaboran recogiendo el café, nosotros tratamos de tener una buena relación. Les pedimos un trabajo limpio, un trabajo digno de lo que se quiere, en realidad. Y ellos son gente que son muy obedientes, son dóciles. Buscamos que la convivencia durante los días que ellos van a estar con nosotros sea amena, que sea amistosa. Para mí, antes que el café, antes que el producto final, el buen trato hacia ellos es fundamental. Buscamos que la convivencia para el café. Vamos a lograr座 Uno de los grandes detalles que tiene el microbeneficio es que tiene un compromiso grande con el ambiente. Tiene que producir el menor impacto posible en todos los campos con relación al humo. Ustedes vieron ahí la máquina que está funcionando en realidad no produce contaminantes. Ahí estamos contribuyendo. Pero cuando nosotros ingresamos al proyecto de Nama Café es porque es un proyecto en el que se mide la huella de carbono. Carbono neutro. Nosotros entramos en este programa. Vivimos en tiempos en donde el agua es una preocupación grande. Grande, grande. Entonces, el microbeneficio tiene que hacer el uso mínimo de agua. El agua que utilizamos para chancar el café o para procesarlo, desculparlo. La estamos reutilizando por dos días. Dos, si la cantidad de café es poquita, tal vez un día más. Y, ok, se desecha esa agua y se carga agua nueva, pero no es agua limpia constantemente, sino que se está reutilizando. Por ello, nosotros utilizamos un depósito aquí. El café viene con un poco de agua desde el sifón. Se separa el agua del café a la hora que llega el desculpador o el chancador. La recuevemos en un recipiente. Y utilizamos una bomba para el retorno. La recuevemos en un recipiente. La recuevemos en un recipiente. La recuevemos en un recipiente. Gracias por ver el video.